Gracias por ver el video. Tenemos una sorpresa, también para nosotros y también para ellos, que por su trabajo, por su ilusión, por su esfuerzo, por su gusto por la música, para este final del concierto vamos a contar con la colaboración de todos los alumnos de primero de lenguaje musical de la ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.